Mi nombre es Mileni Rivi y represento a Fundus CERC. Soy Veránica Guerra y represento al BEM 911. Soy Mayari López y represento a la UTD Francisco Tamayo. Soy Carletta Rossi y represento al 672. Soy María Clavero y represento a la productora distribuidora venezolana de alimentos PDVAR. Soy María Gis Lira y represento orgullosamente el Instituto IPAS. Yo Elis Córcega y represento a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Soy Escarly Villaruel y represento a Seguridad Ciudadana. Soy Gina Gómez y represento al Servicio Autónomo de Registro y Notaria SARIN. María Fernanda Márquez y represento a Fundavivienda. Buenas tardes, mi nombre es Mayrelys Leonel y represento al Instituto de Cultura del Estado del Tamaculo. Soy Renis Marpitre, tengo 20 años y represento al Servicio de Administración Tributaria del Estado del Tamaculo. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Márquez, tengo 45 años y represento al Ministerio de Agricultura y Viernes. Yo soy Estefany Velázquez y represento con mucho orgullo a la Empresa de Producción Social Guabinocoida Delta. Mi nombre es Glacely Orneño, represento a la institución IMPARQUES. Mi nombre es Odriani Martínez y represento orgullosamente al Cuerpo de Bomberos. Mi nombre es Meribeth Pérez, tengo 28 años y represento al Poder Judicial. Mi nombre es Orneanis Moreno y represento a la Contraloría del Estado. Muy buenas tardes, mi nombre es Lleani Sirieda y represento a la Empresa de Producción Social Guabinocoida Delta. Mi nombre es Carlenis Rodríguez y represento Transdelta. Hola, hola, mi nombre es Natacha Zambrano y represento al Ministerio Público del Estado del Tamacuro. Maris Corre, 56 años, represento INSES. Mi nombre es Charolina Pérez, represento a la Institucía de Protección Civil y Administración de Desastres, a la cual represento. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Zambratitri y represento con muchísimo orgullo a la Dirección Regional de Salud. Instituto del Deporte del Estado del Tamacuro, Laura Hernández. Soy Amin Sumari y represento al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Hacer deporte es promover la vida. Buenas tardes, soy Humila Jiménez, tengo 17 años de edad y represento al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Buenas tardes, mi nombre es Anés Mar Díaz y represento orgullosamente a la Unidad de Abogados Gremiales del Delta. Mi nombre es Anja Ruiz Rodríguez y vengo a representar a Infraestructura y Servicios. Soy María José Rundo, tengo 25 años de edad y represento orgullosamente a la prestigiosa Fundación Sol Naciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!